Hola, yo soy Adrián Piri, esto es Volta y estamos en el AAA, acompáñenos. Venga, pues, it's coming, and everybody's going. Sí, 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 me quiero, papo, papo. Sí, 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 me quiero, papo, papo. Sí, 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 me quiero, papo, papo. Sí, 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 me quiero. Sí, 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 sí que estas haciendo? midiendo cada tanto barcaría el logotipo aquí vamos a poner la gorra, botellas, otras cosas aquí estaría el portafolio de ingeniería, el portafolio de instalamiento del carro, datos del carro patrocinios, más souvenires, el carro vamos aquí en Neón AAA, vamos a recoger nuestro kit display ¿qué? hola todavía no lo hemos visto, lo estamos moviendo no viene de fuera ahora lo están envolviendo en un plástico para que no se raye es hermoso espérate, espérate yo, alemán estas son las escaleras mortales de Neón vamos pues muchas gracias a nuestro patrocinador Neón AAA fue nuestro sugar drive P.T. Play ¿les gustó? y 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